Bienvenidos al lugar donde ocurren los sucesos Agudicen los sentidos porque quedarán perplejos Se miran a lo lejos cosas espeluznantes Te erizarán la piel, cosas tan escalofriantes Tan atemorizantes como una pesadilla Y la penumbra de la noche se apodera de tu día Y con la sangre fría miras la tempestad Cuando de repente se escucha un grito en la oscuridad Son abismales, ecos mortales Psicofonía de vientos fantasales Son espectrales, sucesos reales Esto es un trabajo para los paranormales